La encargada de deportes del municipio de Santa Lucía del Camino, Belén Morales, comentó que se necesitan reforzar las diferentes disciplinas. Ahorita, bueno, se hizo la carrera atlética, la cual tuvimos una participación de 200 personas, de 200 atletas. Hace 15 días, en una agencia, en una colonia aquí de Santa Lucía, se motivó a los jóvenes de los barrios a participar en un torneo de fútbol relámpago, la cual también ahí estuvimos presentes, apoyamos con algunos obsequios para ellos como motivación. El objetivo es incentivar a los jóvenes a una vida saludable, por eso, en el presente año se han realizado carreras atléticas, así como activaciones físicas y torneos de fútbol. Se está impulsando a motivar a los jóvenes a que lleven una vida saludable, es por ello que ahorita se gestionó a través de nuestro municipio, en coordinación con el gobierno del estado, la dependencia de deportes, la cual tiene el programa de Ponte al 100, y por el tipo de la gestión, pues, unos beneficiados para esta primaria justosierta. Para el año 2015, dicho municipio realizará un consenso de los deportes favoritos de la población, para posteriormente fundar una selección y participar en torneos estatales. Pues ahorita estamos observando cuántas ligas tenemos, queremos traer a los maestros para la educación física, de las diferentes disciplinas, para que den aquí en Santa Lucía los deportes, y pues tener nuestra selección ya de Santa Lucía del Camino. Por último, la exboxeadora dijo que en Santa Lucía es necesario reducir los problemas de alcoholismo y drogadicción, es por ello que se incentiva el deporte a través de la educación. Para MMM Deportes, Jair Toledo.